En el transcurso de la noche de este jueves o madrugada del viernes, la tormenta tropical Kirch estaría entrando a las aguas del mar Caribe, donde los pronósticos indican que se disipará, pero en tanto se sigue monitoreando de manera constante su trayectoria y ubicación. Al mediodía, la tormenta Kirch del Océano Atlántico se ubicaba aproximadamente de 3.020 kilómetros al este-sureste de Escalat, Quintana Roo. Presenta movimiento al oeste-noreste, 290 grados a razón de 26 kilómetros por hora, con vientos máximos cerca del centro de 85 kilómetros por hora y rachas mayores. Se espera un gradual debilitamiento una vez que se encuentre sobre el este del mar Caribe, manteniendo su trayectoria pronosticada. Según información del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, Estados Unidos, por su distancia y ubicación, no representa ningún riesgo para las costas nacionales, pero se dará seguimiento.